El tonto que me dejaste, pero no estoy triste Salgo de noche hasta tarde y tú solo quieres saber Con cómo pude borrarte, yo sé que me viste el Gucci que me regalaste Puesto pa' salir con él Hoy, me levanto en la casa de otro, ni sé dónde estoy Porque anoche me bebí, la noche sabe cómo soy No es que quiera volver porque todos ya saben que tú fuiste, tú fuiste El tonto que me dejaste, pero no estoy triste Salgo de noche hasta tarde y tú solo quieres saber Con cómo pude borrarte, yo sé que me viste el Gucci que me regalaste Puesto pa' salir con él Mira aquella niña de la escuela, pero eso le dejo en secuelas Ahora cada vía espía del país, ella se cuela Gafas, cuchas y vestidas de lentebuelas Nos vemos y nos comemos sin cautela Y ahora es una niña mala que anda en busca de calor Y aunque la dejaste, ese culito no pierde valor A todos te han visto Bebé, lo siento hace tiempo que no te había visto No quiero presionar pero insisto Que yo me enamoré de tus gritos De las fotos que subes sin filtro Y como perreadas en la disco Y te pon los ojos como el beatbox Y empiezo a hacerte en cosas En la discoteca se pone loco No me hace falta, llevo 3 gramos en el toto Todos los nenes quieren invitarme a porro En la discoteca se pone loco No me hace falta, llevo 3 gramos en el toto Las horas se me pasaban, se me hizo la mañana Llena la sala, aunque no es fin de semana Piquete nuevo, Versace, Doce, Gabano Y las envidiosas me miran con mala gana Las horas se me pasaban, se me hizo la mañana Llena la sala, aunque no es fin de semana Piquete nuevo, Versace, Doce, Gabano Y las envidiosas me miran con mala gana En la discoteca se pone loco Todos los nenes quieren imitarme a bordo En la discoteca se pone loco No me hace falta, llevo tres gramos en el fondo Todos los nenes quieren ir a bordo Y los nenes quieren ir a bordo Y los nenes quieren ir a bordo Y los nenes quieren ir a bordo Se pone loco Todos los nenes quieren invitarme a bordo En la discoteca se pone loco No me hace falta, llevo tres gramos en el fondo No me hace falta, llevo tres gramos en el fondo